en el barrio San Isidro de Puengasí. Mi querida Andréita, los vecinos piden autoridades intervención en el parque. Qué maravilla, usted está parecida de verano, le veo ahí, veraniega, veraniega con los vecinos. Adelante, cuénteme eso. Robert, amigos televidentes, muy buenos días. Así es, ya ha salido el sol y nosotros aquí con los moradores del sector de Puengasí para que ellos nos cuenten sobre los inconvenientes que están teniendo a causa del mal mantenimiento de este parque. El primero, la inseguridad. Buenos días, recién ayúdeme con su nombre y apellido y cuénteme, ¿realmente usted se siente segura en este barrio? Buenos días. No, porque aquí tenemos muchos peligros y yo quiero saludar a todas las autoridades, municipio, policías y a todas las autoridades que les corresponde, darnos la manito y ayudarnos. Aquí corremos peligro por la mucha drogación, que este espacio se ha convertido en muchas jóvenes, muchas personas a drogarse. Y eso, nosotros tenemos mucho peligro aquí. Los señores policías sí nos colaboran, pero como ellos sabemos que falta personal y no pueden. Si ellos están por aquí, por otro lado también lo necesitan. Si ya se van de aquí, ellos regresan, porque se corren por todos estos lados cuando le escucha a la policía. Entonces se esconden, como usted verá que todo esto es un abandono. Entonces se esconden, baja, se va la policía y de nuevo se reúnen aquí. Imagínense, todito este es un basurero, lo que también ellos fuman, ellos traen manzanas, los palos de los fósforos, los cartones de los vinos y aquí la gente por vender no les importa el peligro que hay. Venden a cualquier hora y en cualquier momento los vinos, los licores. Entonces nosotros tenemos mucho peligro aquí. A mí me pasó algo feo la otra semana. Estaban aquí en esa parte dos morenos, dos personas y yo tenía que salir una cita médica, yo vivo ahí en la esquina y yo salía cuando se fueron por acá y me esperaron abajo en la esquina. Pedí ayuda a un señor que venía en un carro y me lancé a que me ayude. Y el señor me ayudó y me dejó en la parada del bus. Y le doy gracias que mi Dios le mandó a ese ángel del cielo. Realmente se siente inseguridad como nosotros hemos podido ver en las imágenes. Este lugar, este parque que podría ser realmente para entretenimiento de los vecinos está bastante descuidado. Yo quisiera que también enfoquemos un poco esta parte del césped que tiene días ya meses sin mantenimiento. Nosotros incluso nos vemos equipado para que las autoridades puedan ver hasta dónde nos llegan pues la hierba ya crecida. Vamos a bajarnos para que también puedan ver las autoridades hasta dónde nos llegan las hierbas crecidas en este lugar. Hasta la rodilla casi y pues realmente esto se vuelve un foco de inseguridad. Buenos días mi vecina, venga, le ayudo, coménteme. Realmente aquí no se puede pues tener este espacio de entretenimiento porque está realmente descuidado. Así es señorita. Aquí esto pasa descuidado, aquí vienen a botar basura. Los vecinos también no colaboran porque los vecinos están están para que empigan a la gente que vengan a botar basura. Aquí en los los señores hay unos jóvenes que se drogan. Ellos se esconden aquí en estos matorrales. En la noche es muy peligroso. No se puede, ya ha pasado las siete, ya no se puede ya andar tranquilamente. Da hasta miedo caminar por aquí, parece que le sale también un animal. Claro. Hay bastante insectos, de que hay bastantes y es por la basura que botan en las hierbas. Aquí los vecinos también tienen que colaborar cortando las hierbas y también impidiendo porque yo sí les empido a los jóvenes que vienen, yo sí les hablo. Muchas gracias vecina, también nos encontramos con el presidente del barrio. Buenos días, coménteme, nos decía la vecina que sí hay colaboración de la policía, pero falta personal. Sí, señores, buenos días. Lo que pasa es que nosotros ya hemos hecho las gestiones en cuanto a solicitudes al RQ2, donde el señor comandante del distrito, para que nos incremente personal, ya que según las palabras del señor teniente que está a cargo del circuito, nos indicaba que tiene solamente dos, dos, dos policías para el sector. Entonces, a lo cual ya hemos gestionado la cuestión de los oficios del RQ2 para que nos incrementen el personal. Entonces, estaremos solamente a la respuesta del señor comandante para que ver qué sucede, si nos aumentan o no el personal. Perfecto, muchas gracias y precisamente nosotros tenemos aquí la presencia de la policía. Buenos días, teniente, coméntenos, ¿por qué tan poco personal para un barrio tan grande? Buenos días, en realidad el personal está asignado acá para cubrir las 24 horas del día, personal de patrullaje en vehículos y en motocicletas, también como el patrullaje a pie que se realiza todos los días. Ustedes han hecho varias actividades con los moradores, ¿cuáles han sido? Sí, efectivamente, desde el mes de enero estamos trabajando justamente en el barrio San Isidro de Puengasí, ya que es un barrio conflictivo. Hemos realizado todo el portafolio de policía comunitaria que maneja Policía Nacional. Se han desarrollado capacitaciones de seguridad a la ciudadanía, brigadas, se han realizado brigadas barriales, estamos realizando una asamblea comunitaria, justamente el día de ayer se ha coordinado con el municipio de municipio, para realizar una pequeña feria de integración con la comunidad, donde va a haber algunos artistas, va a venir el grupo canino de la Policía Nacional, el departamento de violencia intrafamiliar y otras unidades con la finalidad de integrar a la ciudadanía para que el barrio pueda cambiar. Y toda la delincuencia y antisociales que se encuentran en este sector sean desplazados a otros lugares, pero eso únicamente lograremos con la colaboración de todos los vecinos que se integren y trabajen conjuntamente con la Policía Nacional. Únicamente así lograremos la seguridad que todos deseamos en este sector. Muchísimas gracias, ahí lo tenemos realmente completo lo que nos han podido decir. Hay pues el trabajo de la policía aquí, pero como nos decían los vecinos, seguramente hace falta más personal y pues claro, pedir al municipio, a los entes rectores, incluso del mantenimiento, pues que vean nosotros dónde nos encontramos realmente este espacio, necesita mantenimiento para que no sea precisamente es un foco de inseguridad, puesto que está abandonado, los vecinos no pueden venir a divertirse aquí en este espacio. Esa es la información que nosotros tenemos, Robert, tal vez alguna alguna pregunta de tu parte. Se ha visto Willy Willy, los sapos, los saltamontes en la selva donde está usted, ¿no? Qué barbaridad eso, qué horror, se necesita un trabajo. Hasta con bota, Robert, no toca entrar aquí. Así te veo. ¿No hay alguna serpiente por ahí abajo? ¿No? No, no, no hay. Yo creo que no, esperemos que no. Parece que va a ser el cocodrilo. Gracias, Andreita, mándales un abrazo a los vecinos. Qué bárbaro eso, San Isidro Pongasí a autoridades. Más allá de lo que dijo, me pareció muy bien lo que habló el oficial, de que hay que incluir a toda la comunidad. La seguridad es un asunto de la comunidad, totalmente de acuerdo. Todos los vecinos tienen que estar así, en un solo puño, para ganar a los sinvergüenzas. Si no, no hay cómo, totalmente de acuerdo. Pero el parque es trabajo de la municipalidad. A ver, señores del municipio, vayan, hay una comunidad que está ávida de colaborar. Arreglemos el parque, lleguemos a compromisos, pero no lo tengamos con esa selva, Berito. O sea, ahí...